los chilaquiles ahorita los chilaquiles aquí esta mañana fresca está corriendo mucho aire ahorita voy a hacer los chilaquiles rojos a ver cómo me salen los chilaquiles aquí afuera en el porche a ver qué tal salen ahorita les voy a mostrar a ver cómo salen chilaquiles rojos como que necesito que se doren porque se doren poquita la tortilla así mero ahí va así está tal vez muestro cómo va cómo va el proceso y adentro voy a hacer el chile rojo y es para echárselo para que queden bien suavecitos luego necesito que se doren un poquito más la tortilla ok ahí van ya mero otros tres minutitos y ya se pone bueno mira la tortilla y así es ya casi está agarrando el color es cuando le voy a le voy a poner la cebolla para que no se queme tanto la cebolla y si se hagan bueno mis chilaquiles y si se hagan bueno mis chilaquiles ahí van miren aquí ya ya están mis chiles listos ahorita los voy a licuar para echárselas a los chilaquiles ok ahorita nos vemos miren ya está agarrando colorcito está agarrando colorcito mis chilaquiles ahí va no me falta licuardo el chile que se pongan rojito ahí va ahí va miren ya está agarrando colorcito ya le voy a aventar la salsa ya le voy a aventar la salsa esta es la salsa ¿vieron? ahí está ahí va la voy a bajar poquita la lumbre para que salga bien solucito agarre su tiempo ¿vieron? tan fácil y sencillo están los chilaquiles entonces el tiempo que lleva el video es el tiempo que me llevó haciendo los chilaquiles ¿me vieron? ahí va voy a bajarle más para que estén porositos los chilaquiles ahí están los chilaquiles ahí están listos además para servir el plato ponerle su crema su queso como ven ya ya quedó listo el chilaquiles les presento el plato para que vean como quedó delicioso ok así chilaquiles esta bonita mañana fresca voy a estar acá corriendo hasta viento tanto viento está corriendo a ver vamos a ponerlo en el plato para ver que le ponemos o decoración miren así queda mi plato ya vieron estos son los chilaquiles me faltaron dos ponerle dos huevos pero pues así nada más por mientras ya vieron así quedó mis chilaquiles en esta mañana vieron que sabrosos bueno pues nos vemos y saludos a todos y hasta la próxima ok adiós